Acá les muestro un tablero general de baja tensión, lo que normalmente se llama un TGBT y acá tenemos instalado un ME437 con una memoria microSD que graba todos los parámetros. En este momento estamos viendo lo que es la corriente, ahí estamos viendo también lo que es distorsión armónica en el tercer armónico. Vamos a ver, por ejemplo, tensión, línea neutro, distorsión armónica en tensión, también podemos ver potencia adquirida, potencia, en este momento están teniendo una potencia adquirida, una potencia instantánea de 37 kW, acá podemos entrar y ver la potencia máxima demandada, que fue de 36 kW, podemos entrar y ver en qué horario fue esa potencia que se demandó, en este momento está demandando 36 kW, pero el histórico máximo demandado fue 105 kW, podemos entrar y ver en qué momento lo demandó, fue el 29 del 8 a las 11 y 19 minutos. Acá podemos ver cómo va conectado, en este caso tenemos tres bobinas Roboski, esta es la alimentación de la tensión, ahí tenemos las bobinas que están tomando la tensión de cada una de las fases, en este caso tenemos conectado este equipo con un PLC, que es este PLC que está acá, donde, bueno, ahora se desconectó, pero tenía para seccionar distintos circuitos, alarmas y demás cuestiones, podemos ver distintas termomagnéticas, distintas cosas, esta es una barra de distribución de las tres fases y de lo que sería el neutro, acá tenemos otra que es la barra de entrada, donde entran, tiene una entrada que son tres ternas, tres ternas de 16 milímetros y luego pasa al seccionador rotativo boja o carga general, luego pasa a una barra de distribución y pasa a distintas seccionadoras compactas, acá tenemos todo lo que se puede ver y luego podemos descargar toda esta información y ver mes por mes cuánto estuvo consumiendo en cada una de las fases. Gracias. Gracias.